Bueno, pues vamos a dar por comenzado este webinar, otro de los webinars de la Cátedra de Oxigenoterapia Hiperbárica, de la cual soy coordinador y que pertenece a la Universidad Católica San Antonio de Murcia y que llevamos pues con esta situación que ha habido del COVID que nos está restringiendo los movimientos y también las reuniones para poder realizar este tipo de presentaciones cara a cara y presenciales en la universidad, pues este ciclo de webinars por parte de la Cátedra, en la cual intentamos abordar diferentes aspectos de la aplicación de la oxigenoterapia hiperbárica en diferentes áreas o bien de la medicina, así como en otro tipo de disciplinas, como es también la aplicación médica en el deporte o como ahora que vamos a hablar también la relación que tiene con la fisioterapia y la rehabilitación. Al igual que la última vez y hemos estado comentando cuando estábamos hablando y esperando a que la gente se uniera, la verdad es que tenemos un panel hoy de profesionales que nos van a presentar sus vivencias que si cabe todavía lo hace más a flor de piel, por así decirlo, puesto que tenemos gente que tiene mucha experiencia y nos va a contar todo lo que puede en relación al tema que vamos a tratar hoy basado en su experiencia, con lo cual seguro que para los oyentes va a enriquecer no solamente desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista teórico de lo que es la aplicación de la oxigenoterapia hiperbárica en la fisioterapia, sino también en las experiencias personales y vivencias que los diferentes ponentes nos van a presentar hoy. De manera que voy primero a hacer una pequeña presentación de todos ellos para que sepamos quiénes son y por supuesto de qué van a hablar y qué nos van a comentar hoy y después poco a poco iremos dando paso a cada uno de ellos. Algunos de ellos ya han participado anteriormente y otros pues son y serán habituales, puesto que como el doctor Fabregat, que es el director de la cátedra de oxigenoterapia hiperbárica y bueno, que es neurocirujano y especialista en medicina hiperbárica y subacuática y además es el presidente de la Fundación de Oxigenoterapia Hiperbárica, con lo cual pues siempre contamos con él y siempre lo tenemos para poder abrir estas sesiones y en este caso pues hablarnos de la medicina hiperbárica y su relación con la fisioterapia. Después vamos a dar paso a María Cristina Pérez Encinas, es médico también y especialista en medicina de la educación física y el deporte por la Universidad de Barcelona, es directora del Centro de Medicina del Deporte y Alto Rendimiento de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, es también profesora de la Facultad de Ciencia y la Actividad Física del Deporte en esa misma universidad y está vinculada al deporte de élite, de hecho pues ha estado ya en dos olimpiadas, en la de Sidney 2000 y Río de Janeiro en 2016, si no me equivoco, espero no equivocarme en los datos, y ha actuado como médico de la selección española de hockey, además también ha sido y cosa que probablemente al final también yo me voy a sentir interesado y voy a hacer alguna pregunta, ha sido médico del equipo de Luna Rosa Challenge del 2004 de la America's Cup y también en el equipo telefónica en la Vuelta al Mundo de Vela de la Volvo Ocean's Race, del 2008 al 2009, y que precisamente nos va a hablar de esa experiencia que tiene con la oxigenoterapia en este tipo de deportistas de élite. Después nos hablará el doctor Pablo Martínez Ramírez, que ya también se está convirtiendo en un habitual de estos webinars y también nos va a contar y nos va a hablar sobre la evolución del tratamiento de la oxigenoterapia hiperbárica en el deporte y nos va a contar y nos va a hablar de sus experiencias en la liga ACB del 2020. Él es fisioterapeuta, es doctor por la Universidad de Murcia, tiene también el máster en psiconeuroinmunología, así como también en fisioterapia invasiva, es osteópata y es fisioterapeuta del Clute Baloncesto de Valencia. Y bueno, pues tiene muchísima experiencia, claro, en la aplicación de esta terapia de cámara hiperbárica en las fases finales de la liga ACB y seguro que va a ser de gran interés para todos los oyentes todo lo que nos tiene que contar. Vamos a tener también un invitado del extranjero, Marcelo Pereira, que es fisioterapeuta especialista en terapia invasiva y en performance de deportistas. Trabaja en fisión y también en fisioclínic, en los cuales disponen de una cámara también monoplaza con la que hacen tratamientos y precisamente nos va a hablar de las experiencias en el tratamiento con cámara hiperbárica en sus pacientes en esta clínica que está situada en Oporto. Por último, y si tenemos suerte y si conseguimos que Marco pueda asistir, porque no sabemos si finalmente va a poder asistir y va a poder unirse, tendremos a Marco Arnder, que es ingeniero y que es el director de la Fundación de Oxigenoterapia Hiperbárica y que es también compañero nuestro en la cátedra y nos ayuda y está siempre detrás como apoyo, no solamente teórico, pero también en metodología y técnica. Y bueno, pues nos va a hablar de la Fundación y el papel de la Fundación de Oxigenoterapia Hiperbárica en el deporte y también en su experiencia y desarrollo de proyectos relacionados con la oxigenoterapia hiperbárica y con la medicina hiperbárica. De manera que, Pepe, cuando quieras, pues tienes la palabra y tienes toda la audiencia para ponernos un poquito en contexto con este tema tan interesante que nos espera esta tarde. Bueno, pues muy bien, muchas gracias Fernando, como siempre, buenas tardes a todos. Gracias por conectaros y compartir con nosotros este rato. Espero que me veáis y me oigáis bien y si no, por favor, mandar un mensaje para que la gente que manejara la parte técnica lo pueda subsanar. A mí me toca quizá lo más feo, lo más salido, pero creo que de cualquier forma necesario para poder entender lo que viene después. Bueno, intentaré ir al grano para después pasar al diálogo y al debate que es lo más importante. Bueno, si vamos a hablar de medicina hiperbárica, lo primero que tenemos que saber es qué es la medicina hiperbárica. Según define la séptima conferencia de consenso europea, que como veis fue hace ya unos cuantos años, en el 2004, es decir, que no es que lo diga yo, sino que fue una reunión de expertos en Europa, en el punto 2, aquí, a ver si encuentro el puntero, aquí, veis que la oxigenoterapia hiperbárica implica la administración de oxígeno a presiones no menores de dos atas, o sea, de dos atmósferas, y de una duración no menor de 60 minutos. Esta es la definición a la que hay que añadir que tiene que ser oxígeno medicinal, o sea, no cualquier tipo de oxígeno, oxígeno medicinal, respirado y además a concentración del 100% o próxima al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que no sirven estos artilugios de metraquilato cuadrados donde metes una pierna o metes un brazo y tienes tratamiento con oxígeno, pero no cumple estos criterios y tampoco sirven otros dispositivos similares que también te pueden proporcionar concentraciones, aire comprimido, a una presión algo más alta de la atmosférica, pero que no cumple con los criterios que os acabo de decir y que pone en la conferencia europea. Esto es mensaje importantísimo, es un tratamiento médico, quiere decir, esto no es medicina alternativa, no es medicina experimental, no es homeopatía, no es nuevo, es poco conocido. Aquí, quiere decir que es una medicina oficial hasta el punto que está reconocida por el ministerio cuando vas a dar de alta un centro, donde tienes que poner un código para ver qué especialidades vas a tener, esta es la U92 y que lo cubre la seguridad social y es un tratamiento que se aplica en hospitales públicos. O sea que eso también que quede bien claro para que todos veamos que es una medicina reconocida y oficial. Bueno, pues entonces, como os decía, es un tratamiento médico y estamos acostumbrados a que los tratamientos médicos pueden ser vía inyectado, intravenoso, intramuscular, pastillas, pues este tiene la particularidad que se aplica de una forma distinta, que es metiéndote en una cámara hiperbárica, aquí en las fotos tenéis varios modelos, las dos de arriba son monoplaza, es decir, que cabe una persona y las de abajo son multiplazas, son grandes y cabe mucha gente, se dan varios tratamientos a la vez, pero todas tienen que cumplir el mismo criterio, estar en su registro de industria, su registro de sanidad, ser equipos a presión, cerrados herméticamente, oxígeno al 100%, o sea, todas las características que os he comentado, no sirve cualquier cosa. ¿Qué criterios o qué leyes físicas sigue? Pues muy fáciles y muy básicas. Esto es física de la que estudiamos en el colegio, no tiene ninguna teoría sofisticada ni compleja detrás. Básicamente se basa en estos tres puntos, la ley de Boyle-Mariot, que es la que tenemos aquí arriba, que dice que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante, que traducido al lenguaje coloquial quiere decir que si tenemos un recipiente con gas y lo apretamos, el volumen se reduce proporcionalmente a la presión que ejercemos, como cuando apretamos un globo o los dibujos que estáis viendo aquí de estos pistones. Otra ley que es fundamental, que es la ley de Henry, que dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido a temperatura constante depende de la presión. Y esto es en lo que se basan las bebidas, los refrescos de bebidas gaseosas. Por eso cuando quitamos el tapón de un refresco gaseoso sale el gas, porque estaba ahí comprimido y al abrir el tapón se igualan las presiones y el gas deja de estar disuelto. Y la otra, el principio de Pascal, que dice que cuando aplicas una presión en algún punto de un líquido se transmite la presión a todos los puntos de ese líquido. Es decir, los gases se comprimen, los líquidos no y la cantidad de gas disuelto en un líquido depende de la presión. ¿Qué importancia tiene esto para la medicina hiperbárica? Pues que en condiciones normales, como veis aquí en los dibujitos, en este primero, que respirando aire normal que tenemos ahora mismo en nuestro entorno a una presión de una atmósfera, solamente hay disuelto en sangre 0,3 mililitros por cada 100 mililitros de oxígeno. Es decir, que todo el oxígeno está unido a hemoglobina, que es la hemoglobina la que transporta el oxígeno y suelto en plasma, hay muy poquita cantidad. Si vamos al otro extremo, que es el dibujo de aquí abajo, a tres atmósferas con oxígeno a 100%, vemos que la cantidad de oxígeno disuelto en sangre aumenta más de 20 veces. Esto es una foto de un libro que se llama Kingwall, donde resume los efectos de esta hiperoxigenación a presión. Tiene dos efectos, el efecto mecánico, a más presión, más te comprime, con lo cual sirve para eliminar burbujas de aire en distintas patologías y el aumento de oxígeno te sirve para aumentar la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Esto es el mismo esquema, pero un poquito más sofisticado, pues ya veis con la gráfica más compleja. Pasado a una tabla en letra en vez de en dibujo, lo que quiere decir es que el cambio de la presión de los gases aumenta el gradiente de la difusión de los gases, se suprime la hipoxia, mejora el régimen metabólico celular, mejora el funcionamiento celular, restablece la cadena respiratoria, es bactericida y bacterio estático, según el tipo de flora, es decir, que sirve para tratar infecciones, además potencia el efecto natural de algunos antibióticos, estimula la quimiotaxis y la fagocitosis, elimina sustancias de desecho y elementos que no interesan en el organismo, reduce la producción de toxinas, hay más, estimula prostaglandinas, estimula la actividad fibroelástica, la síntesis de colágeno, la formación de vasos, es decir, fabrica tejidos, fabrica tejidos, no es que cicatrice, sino que fabrica tejidos, tiene efecto en algunas hormonas, en la neuroconducción, en fin, para no decirlos todos uno por uno, en el entorno en que nos ocupa esta tarde, lo podríamos concentrar en que reduce el componente inflamatorio, reduce el edema, mejora la circulación sanguínea y aumenta el oxígeno de tejidos y es un potentísimo regenerador tisular. En el ámbito, o sea, estos son las indicaciones que había al inicio, o sea, hace años, no tantos, veíamos que había cinco indicaciones reconocidas, la enfermedad descompresiva de los buzos, el envenenamiento por monóxido de carbono, úlceras de pie diabético, lesiones radioinducidas, o sea, lesiones secuelas de radioterapia y osteoradionecrosis. Eran cinco solo. Poco a poco, con el paso del tiempo, la experiencia y empujando, el Comité Europeo de Expertos ha ido aumentando la lista de indicaciones reconocidas. Bueno, lo que se estaba diciendo es que, con el paso del tiempo y empujando, que no es fácil, el listado de indicaciones reconocidas, que al principio eran cinco, pues veis que va creciendo. He marcado en verdes algunas que tienen que ver con lo que pudiera ser vuestra práctica profesional habitual. Se añade toda esta lista y toda esta lista. Es decir, que el listado de indicaciones en patología musculoesquelética y neurológica ha aumentado significativamente. Aún así, se usa en otras muchas indicaciones porque, como suele pasar en medicina, la realidad va más rápida que la burocracia. Entonces, hasta que los burócratas añaden o amplieren el listado, pues nosotros, a nivel práctico clínico, vamos creciendo. Aquí os he marcado en azul haciendo grupos en lo que podría ser de vuestro interés, dependiendo de qué área de la fisioterapia os dediquéis y qué tipo de pacientes veáis. Pero lo podríamos agrupar en patología musculoesquelética, bien lesiones deportivas, traumatismos no deportivos, porque no todas las lesiones traumáticas son por deportistas, patología osteoarticular no traumática, patología inflamatoria, lesiones neurológicas, dolor crónico, dolor neuropático y patología vascular. Entonces, el listado de las patologías para las que es útil la medicina hiperbárica, se puede deducir que no es algo cerrado. Por eso es importante y además una obligación legal que la medicina hiperbárica y las sesiones de medicina hiperbárica las prescriba un médico especialista, porque tiene que ver qué patología tiene el paciente, cómo funciona esa patología, cuál es la base fisiopatológica, ver si se puede favorecer de algunos de los efectos que tiene la medicina hiperbárica y entonces ya deducimos si puede ser útil o no. A línea, a grosso modo, podríamos decir que en vuestra práctica habitual se podrían beneficiar estos grupos de pacientes. Como os he dicho, dolor crónico, dolor neuropático, pues puede ser el pético, neuralgia del trigémino, el síndrome de dolor regional complejo, que sabéis que es una patología tremendamente traumatizante y muy difícil de tratar y con muchas secuelas, la espasticidad, el miembro fantasma en los amputados, lesiones cerebrales agudas y crónicas, accidentes cerebrovasculares. Bueno, no quiero aburriros diciendo la lista entera porque las ya estáis viendo vosotros, pero veis que son grupo neurológico, grupo traumatológico o osteoarticular, tendón, ligamento, fibromuscular, sedema óseo, etcétera, patología inflamatoria, tanto a nivel articular, partes blandas, fibromialgia, patología visceral, porque sabéis que hay patologías, enfermedades que tienen un fondo inflamatorio, como puede ser la colitis ulcerosa, el crón y después en patología vascular. Como veis, el abanico de posibilidades es muy amplio. Aquí, pues para que no sea solo letra, alguna foto de cuando tuvimos la fortuna de colaborar con la selección española de fútbol antes del Mundial de Rusia, donde estuvimos tratando alguna lesión y consiguiendo la recuperación más rápida para que llegaran a tiempo de la competición. En la derecha está en blanco. Son noticias de prensa, como veis aquí, haciendo mención al final de la Liga ACB, que se celebró en Valencia al principio de este verano, y alguna otra referencia a otros deportistas aquí. Y esto, me preguntaréis, ¿y dónde pone todas estas cosas? Pues en los libros, como habitualmente, y vuelvo a decir que no por ser pocos conocidos, es que no existan. Aquí veis documentos de la Conferencia de Consenso Europeo, de los que ya os he hablado, la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica, que es la UHMS, el otro libro que es el Matié, un libro muy bueno, el Kim Wall, que ya os he enseñado antes, el Harrison, que es un libro de medicina interna que también tiene, esta de aquí, es el manual del Instituto Caronisca, que no sé si lo conocéis, pero es un instituto sueco en Estocolmo de muchísimo prestigio en tema médico, y que como veis tienen montado no solo una cámara, sino esto, es una especie de UCI hiperbárica, el manual del Instituto Caronisca está en PDF accesible en la red, y si no os lo paso, es decir, que son instituciones de mucho prestigio y fuera de cualquier sospecha. Y aquí lo de la derecha, el más grande, esto es un estudio del Ministerio del año 2017, como veis aquí, donde es un estudio sobre el uso de la medicina hiperbárica en el dolor regional complejo. O sea, para que veáis lo que os decía antes, que es algo oficial, avalado por el Ministerio, que cubre la seguridad social y que es una práctica médica no alternativa, sino absolutamente clara. ¿Y qué dice el estudio este del Ministerio? Pues vemos aquí, a ver si lo puedo marcar, en este párrafo, donde está el cursor, que pone que los estudios analizados permiten exponer, que aunque con poca evidencia, que la medicina hiperbárica reduce significativamente los costes de la atención médica, disminuyendo la morbilidad y la pérdida de funcionalidad de los miembros afectos en el dolor regional complejo, que no es poca cosa para que lo diga el Ministerio. En la página de al lado, que no es la página siguiente del estudio, sino que la he pegado, dice que, desde un punto de vista económico, hay evidencia de buena calidad metodológica en el uso de la medicina hiperbárica en isquemias periféricas traumáticas agudas, que mejora los resultados terapéuticos y el tiempo de convalescencia reduciendo el coste final, y que la oxigenoterapia hiperbárica se recomienda para el tratamiento de trauma severo en extremidades. Y esto, insisto, lo dice el Ministerio. En otra página de ese estudio, aquí en la derecha, habla de la fibromialgia, y dice, aquí abajo, que la terapia con oxigenoterapia hiperbárica tiene un papel importante en el manejo de la fibromialgia. Es decir, que esto está recogido en bibliografía seria, libros, artículos y documentos del Ministerio. Y para que hagáis una idea de la variedad de revistas, simplemente una relación de revistas alguna, un ejemplo, del perfil de las revistas que publican artículos de medicina hiperbárica. Y veis que son muy variados, por ejemplo, el Journal de Trauma, el Journal de Ortopedia, el Sport Medicine, el American Journal of Sport Medicine, el Acta Ortopédica, el Journal de Enrosuría y la Spine, que es decir, microsurgery, que no es que solo se publique, no es que haya un grupo de frikis que publiquen, que hablen siempre de lo mismo en la misma revista. Aquí se publica en revistas de importancia, muy variados, de áreas muy distintas, y como veis que lo he puesto a propósito, las fechas de los artículos, 2004, 2006, 98, 2002, esto no es ningún tratamiento nuevo que haya aparecido de la nada. Hay un histórico sólido detrás. Entonces yo creo que como introducción, y perdonad por los problemas que ha habido con la presentación, aquí os lo dejo y después en la tertulia entramos al grano de los temas que más os puedan interesar. Gracias a todos. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Como siempre, nos aclara un montón de cosas cuando oímos tus presentaciones y nos haces este bosqueco general de todo lo que queremos saber, lo que tenemos que saber, y las cosas más importantes, con lo cual siempre son bienvenidas. Entonces nunca es una sesión de más, sino la sesión que estamos esperando, por lo menos yo. De manera que muchas gracias. Y bueno, vamos a dar paso entonces a María Cristina. Ante todo, gracias por invitarme a este webinar tan interesante. Mi experiencia con la oxigenoterapia hiperbárica se limita a un año, pero un año fantástico en el que tuve la oportunidad de coincidir con el doctor José Fabregat, que tenemos hoy aquí, y que es un gran experto en el ámbito de la medicina hiperbárica, y con mucha experiencia además en deporte de élite, porque no es lo mismo utilizar este tipo de terapéutica, entiendo, con otra población, que con lo que son los deportistas de élite, que es lo que habitualmente nosotros tenemos en la consulta. En este primer año de experiencia yo os voy a explicar cuáles han sido mis sensaciones, qué casos hemos encontrado y qué resultados, aunque yo no soy experto en este tema, pero sí que os digo que el interés ha sido justificado por todo lo que hemos podido comprobar. Si me vais pasando... Gracias. Como habréis dicho, habéis escuchado en la ponencia de Fabregat, el seguro que ya os ha dado todos los pormenores desde el punto de vista científico y de cómo esta oxigenoterapia hiperbárica no es más que una medicina, y como tal, es una medicina que tiene que estar prescrita por un especialista, por un médico que pueda contemplar las indicaciones que ella tiene para cada paciente y también sus contraindicaciones, puesto que no está exenta de riesgos. Es una terapéutica que es efectiva y, por lo tanto, hay que medirla y hay que personalizar su uso. ¿Puedes pasar, por favor? Bien, el equipo en el que nosotros estábamos trabajando es un equipo... Un equipo en el que teníamos medicina del deporte, medicina hiperbárica y subacuática, traumatología, cardiología, fisioterapia, que era el motivo de la ponencia de hoy, ciencias de actividades básicas y deporte, nutrición y psicología del deporte. Bien, era un centro donde, como veis, había espacios específicos y un equipamiento muy amplio. Y en el tema que nos interesa hoy teníamos una cámara, perdón... Esta cámara permite una presión de tres a cuatro atas de oxígeno medicinal puro y con ese tratamiento nosotros pudimos atender todas las necesidades que tuvimos. Pero, ¿estas necesidades en qué contexto utilizamos? Nosotros tuvimos deportistas profesionales, sería el 90% de los pacientes que tratamos con oxígeno-terapia hiperbárica. También tuvimos deportistas amateurs de distintas disciplinas y pacientes no deportistas. Dentro de los deportistas profesionales, que fueron, como os digo, el 90% de los pacientes que pudimos ver en ese año, la mayor parte de ellos fueron futbolistas, aunque también teníamos otras disciplinas como ciclistas, tenistas o diferentes atletas. En ellos, lo que más utilizamos fueron las lesiones deportivas de tipo músculo-esquelético. Eso es lo que habitualmente nosotros veíamos y tratábamos. En algunos casos, sin embargo, no venían por lesiones estrictamente, sino ante periodos de mucha carga de trabajo, de mucha carga de entrenamiento, de muchas competiciones, pues venían para recuperarse y no caer en una situación de sobreentrenamiento. Y en algunos casos, pacientes ya no dentro del conjunto de deportistas de élite, tuvimos pacientes con ulceras cutáneas, algún paciente diabético severo, pacientes con migrañas, otras indicaciones. De todos los pacientes que vimos, destacar que la única contraindicación que nos impidió tratar a un paciente fue la presencia de un enfísima pulmonar bulloso que había sido secundario a una quimioterapia. Por eso fue la única contraindicación que yo recuerdo en un año que nos impidió tratar a un paciente y no era deportista. En general, observamos que los pacientes tratados no tenían efectos adversos de ningún tipo. Tuvieron todos ellos una buena adaptación a las sesiones de oxigenoterapia hiperbárica, tan buena que muchos de ellos incluso se dormían durante la misma. Todos referían a una mejora subjetiva, ellos referían que tenían menos dolor, menos molestias, pero además tomamos como referencia el criterio del médico que nos derivaba al paciente y en este caso el médico de equipo, que nos refería a una mejora constatable. Y en situaciones de fatiga todos ellos referían una mejora, una sensación de recuperación bastante rápida, de manera que volvían a incorporarse al siguiente partido o a la siguiente competición. Ellos decían que se notaban mucho más frescos, era un poco la expresión que ellos utilizaban. Y la mejora de la calidad de sueño era una cosa muy común, que es gracioso porque ellos te lo dicen espontáneamente. El día que toman la sesión de medicina hiperbárica, pues dormían mucho mejor. Y todos ellos, lo que a nosotros nos llamó más la atención, es que se recuperaron dentro de la horquilla de tiempo estimada, el retorno a su actividad deportiva normal fue siempre en el límite inferior de esa horquilla estimada o incluso antes. Claro, como tuvimos pocos casos, porque un año no da para tanto, nosotros no podemos establecer una estadística que demuestre que el uso de la oxigenoterapia hiperbárica acorta todos los plazos de recuperación en las lesiones musculoesqueléticas que pudimos ver. Pero fue una constante. Sí que es verdad que necesitamos series más amplias, vamos a necesitar hacer estudios tipo ensayos clínicos, vamos a necesitar muchos metanálisis en la literatura para que esa evidencia sea tan incontestable que todos estemos más familiarizados con esta terapéutica. Pero lo cierto es que nosotros pudimos observar eso. Y yo lo que hoy os querría de alguna manera transmitir es que yo no conocía esta terapéutica más que de manera teórica. Y yo me planteaba con escepticismo cómo actúa esta oxigenoterapia hiperbárica, si es solo un efecto placebo el que se puede obtener y qué evidencias podía haber en la literatura. Esta es la cámara que utilizábamos y esta soy yo ahí expectante. Pues bien, lo que sí puedo decir es que la actuación básica o por lo menos la que yo he podido constatar y luego revisando la literatura se confirma, es que tiene un efecto sobre la inflamación, tanto en fase aguda, activando células endoteliares de los vasos que a su vez activan los polimorfonucleares y estos que limpian las heridas, estos soldaditos que tenemos ahí en la sangre. Y en la fase crónica es muy interesante porque acelera y mejora la cicatrización y eso es muy útil en todos los procesos que nosotros perseguimos tratar. Bueno, es un macrófago que me gustó ver. Tiene también un efecto antiinfeccioso y angiogénico que seguro nos ha comentado nuestro compañero de sesión. Insisto, el acortamiento del tiempo de recuperación de las lesiones yo no lo puedo demostrar con una estadística, con un metanálisis porque no lo tengo, pero sí que es verdad que es una constante en los pacientes que hemos observado. Y lo único que yo os puedo aportar hoy es un poco este caso y algunos más que os voy a mostrar que son casos reales tratados este año con oxigenoterapia hiperbárica como tratamiento adyuvante. Este caso, por ejemplo, es de un futbolista profesional. Bueno, todos los casos que os he traído son del equipo en el que ahora trabajo, que es el Valencia Club de Fútbol, y son jugadores del primer equipo. En este caso fue una lesión de solio bastante grave, de más de 2 centímetros de longitud. Como veis, en el corte se ve muy nítida la imagen. Esta es una imagen del día 5 de noviembre, cuando se había producido la lesión 24 horas antes. Y si veis, después del tratamiento que se estuvo haciendo, según las pautas que le dio el doctor Fabregat, el día 21, si intentáis visualizar las imágenes, no se ve prácticamente la restitución fue ad íntegrum. Es un caso en el que fue muy llamativa la mejoría clínica, porque desde los primeros 7 días fue un cambio radical. Y desde luego no fue ajeno al uso de esta oxigenoterapia hiperbárica. En un segundo caso, tuvimos una rotura de la porción larga del bíceps, tan común en esta disciplina. Este fue un grado 2, una lesión bastante severa. Nos costó un poquito más, pero aún así, cuando nosotros vimos el control días después, semanas después, no fue una restitución ad íntegrum, como el caso previo que os he mostrado del solio, que fue francamente espectacular, pero la mejoría fue bastante llamativa y clínicamente mucho mejor. Sabéis que las imágenes en resonancia persisten más allá de lo que puede ser la clínica. Y la verdad es que mejoró mucho. Y este fue un caso espectacular, fue una fractura de rótula muy grave. Si os fijáis en la imagen, este es espectacular cómo se ve el fragmento superior de la rótula, completamente separado de dos fragmentos inferiores. Fue una fractura que, por supuesto, requirió tratamiento quirúrgico. Y vais a ver que se hizo un cerclaje. En este cerclaje la aproximación fue muy exitosa, pero lo llamativo fue que el control que se hizo con TAC a posteriori y habiendo hecho el tratamiento quirúrgico y habiendo seguido las pautas que le había hecho el doctor Fabrega de oxigenoterapia hiperbárica, este paciente, este jugador, se recuperó en menos tiempo del previsto y además con una calidad fantástica. Esto fue otro caso especialmente agradecido. Y bueno, finalmente os he traído también esta rotura de abasto medial, que fue muy sintomático. Fue una rotura francamente extensa, muy, muy doloroso este caso. Y el control que hicimos, pues es difícil encontrar una mejoría más evidente. Prácticamente había desaparecido en poco tiempo esa adhesión. Bueno, espero que os haya servido como referencia. Son casos reales, casos que en otras circunstancias hubieran sido quizá un poquito más prolongados en el tiempo. No, sin duda, más prolongado en el tiempo la evolución y el return to play, que es lo que al final, por expresión, ahí requiere el equipo. Y la verdad que empezando a utilizar esta terapéutica con alguien de la experiencia y del saber hacer de Fabregat, ahora mismo en el equipo estamos echando de menos el tener una cámara como esta, pues para poder disponer de esta terapéutica en casa. Y estoy abierta al coloquio, si puedo conectarme en mejores condiciones. Espero que me hayáis escuchado porque yo no he podido tener ese feedback. Muchas gracias. Pues le vamos a dar muchas gracias a Cristina, porque a pesar de todas las dificultades, pues hemos conseguido oírla perfectamente y al final hemos conseguido disfrutar de toda la experiencia y todo lo que ha compartido con nosotros, que ha sido muy interesante. Así que ahora se lo comunicaremos y Joe, si no te importa, envíale un mensaje para decirle que todo ha ido muy bien. Y bueno, pues vamos ahora a dar la bienvenida a Pablo. Pablo, muchas gracias por haber venido esta tarde y juntarte otra vez a nosotros y volvernos a hablar un poco de todas tus experiencias y todas las cosas que nos cuentas, que siempre son interesantes. Así que, cuando quiera, pues te oímos perfectamente. La audiencia es tuya y gracias por estar esta tarde otra vez con nosotros. Vale, vale, vale. Gracias a vosotros. La verdad es que en el mundo de la fisioterapia y en el deporte de competición, como es el baloncesto, llevo muchos años y he tenido la oportunidad de utilizar la cámara hiperbárica, esta fase final que fue especial. Especial porque todos sabéis que tuvimos que enfrentarnos a esta pandemia tan extraña, desconocida y, bueno, pues tuvimos la suerte de Valencia Basket de generar un contexto seguro en la alquería del básquet para que los diferentes equipos pudieran ser, pudieran desarrollar junto con nosotros, los que fuimos seleccionados para esta fase final, pues el final de la liga que se quedó a medias. Entonces, una de las cosas que queríamos nosotros era dar seguridad y que todo el mundo pudiera venir a la alquería con seguridad y no tuvieran que entrar y salir del hotel evitando contactos innecesarios. Por tanto, nos llevamos al huerto esta fase final y Valencia fue la sede donde se realizó y queríamos tener, bueno, pues un equipo, un equipamiento médico extenso, amplio, que permitiera, pues eso, que cualquier lesión que surgiera pudiese tratarse ahí en la alquería, hubieran especialistas de todo tipo que pudiéramos atender cualquier cosa extra que ocurriese. Una unidad de podología, una unidad de resonancia magnética, montamos una unidad de auto-oftalmología, de auto-larymología, y hicimos un dispositivo médico muy amplio donde queríamos, pues eso, contentar a todos los equipos y facilitar el acceso médico a cualquier patología que surgiera. En ese sentido, nos dejaron una pista completa de baloncesto, como veis en la diapositiva, preparada para que pudiéramos tratar a nuestros jugadores allí en la alquería y que los días de descanso o los días de entrenamiento podíamos utilizar la sala con múltiples dispositivos de alta tecnología y de muy buen nivel para que todos pudiéramos disfrutar y recuperar a los jugadores rápidamente, ya que uno de los hándicats de esta fase final es que habían partidos día sí, día no, con lo cual ya no era solo la cantidad de partidos, sino las condiciones después de un tiempo de parada larga donde el confinamiento había evitado que la gente estuviera tan en forma como habitualmente llegábamos a esta fase de junio para competir al final de la liga. Por tanto, pues eso, teníamos todo tipo de material, entre ellos, bueno, teníamos una magnetoterapia de intensidad como es la Enfield, de Zimmer, teníamos, bueno, diferentes aparatos como la Game Ready Presoterapia, para que nos ayudara con el frío a mejorar el drenaje de los jugadores y a mejorar su recuperación post-esfuerzo, después de los partidos o de los entrenamientos. Disponíamos de Diatermia, de la marca InViva, que todas las casas estuvieran muy colaboradores y la verdad es que para mí fue una gran sorpresa ver cómo en poco tiempo, dándonos la oportunidad de montar un sistema tan novedoso y tan rápidamente la gente reaccionó positivamente y quisieron colaborar de una forma muy clara y bueno, y ayudando a este desarrollo de la fase final. También contamos con presoterapia para también descargar las piernas post-partido o para recuperar entre entrenamientos y bueno, igual de alta tecnología como la MADAP, que es la restricción de flujo sanguíneo, que nos permitía tanto potenciar y calentar previo los partidos como recuperarnos después. Tuvimos también disponibilidad de multitud de pistolas de maje, en este caso fueron Teragán las que nos ayudaron y bueno, dispusimos también de, para mí una de las cosas que también era fundamental, pues baños de contraste de frío o baños de frío a 4 o 5 grados de temperatura que nos permitía también recuperar pues esa carga de los jugadores y mejorar su circulación para recuperar las piernas. Todo estaba destinado, pues como he dicho, para recuperarnos lo antes posible. Diseñamos en la esquina de la sala unos boxes que nos permitía que, bueno, que cada fisioterapeuta de cada club tuviera su espacio privado para poder tratar a las personas y tuviera esa intimidad cerrando el espacio y no tuviera que recurrir al hotel, que es una incomodidad y a un espacio mucho menos privado y con menos acceso a la paratología. De esta forma, también dispusimos de una zona amplia de estiramientos, donde había foam rollers, donde había todo tipo de material y gomas para estirar, mejorar el estado del jugador, que donde el jugador de una forma ya independiente y un poco a su bola podía hacer su calentamiento propio o su vuelta a la calma después de entrenar o haber jugado. La verdad es que fue una sorpresa porque inicialmente para nosotros había una duda de que teniendo el hotel, los equipos vendrán aquí a utilizar toda esta instalación. Claro, habríamos hecho un esfuerzo tremendo en preparar toda la sala, en diseñarla, en contactar con los diferentes distribuidores. Entonces, teníamos la duda y la verdad es que fue un éxito que a los tres días aquello estaba a tope. Y daba gusto ver cómo los diferentes equipos compartían y utilizaban con distancia, porque teníamos que, cada vez que un equipo no utilizaba a un jugador, limpiarlo, pero se veía una sala enorme con mucho ambiente de gente utilizando la sala de una forma adecuada y encima con seguridad. Así pues, bueno, dispusimos de cremas de masaje para todos los equipos y también le dimos la oportunidad de tener material de TI para quien quisiera. Como os decía, había una sala de podología destinada a problemas de poder hacer estudios a marcha si necesitábamos alguna plantilla urgente o hacer algunas quiropodias. Teníamos también, bueno, pues, ayudas ortopédicas en el caso de que necesitábamos alguna urgencia como una faja, una rodillera, míaquera, etcétera. Teníamos una sala de oftalmología y teníamos un dispositivo amplio para que la gente pudiera estar lo mejor atendida posible. Y, por supuesto, una zona de relax donde los jugadores pudieran estar tranquilos tomando algo de fruta y algo de bebida para recuperarse. Pero nos faltaba una cosa que a mí era muy importante y era la cama hiperbárica. Yo, la verdad, es que no tengo mucha experiencia en hiperbárica, pero sí que conocía a Pepe Farregat y había oído maravillas de la cámara y tengo relación con Prim, y siempre me había hablado de esta posibilidad de terapia. Y la verdad es que me parecía una buena oportunidad porque sabemos que la cámara hiperbárica para la recuperación, para la oxigenación de los tejidos en una situación de máximo rendimiento, como era esa fase final comprimida en un muy poco espacio de tiempo, pues creíamos que era muy atractivo traerla. Y que a nivel de, bueno, pues de puesta en escena que la gente tuviera la oportunidad de utilizarla nos parecía una bomba total, que la gente se sorprendió al verla, ¿no? Y que tuvo un éxito tremendo. En inicio pensábamos que quizá por la novedad de la terapia y que no, mucha gente no la tiene muy conocida y no sabe cómo utilizarla, pues iba a tener un freno, pero de repente hablando con Pepa Bariga nos surgió pues otro escenario, ¿no? Y qué pasa si de repente tenemos un éxito total y nos desbordamos en horas porque sabéis que la cámara de Pepa Bariga tiene que estar al menos el jugador entre 45 y una hora de tiempo dentro de la cámara para que tenga un buen efecto o el efecto deseado, ¿no? Entonces, tampoco disponíamos de tanto tiempo para atender, ¿no? Pero bueno, al final, la verdad es que el uso fue muy adecuado y tuvo un uso rutinario, habitualmente 4 o 5 jugadores entraron a la cámara de Pepa Bariga pero no se nos desbordó. Para eso tuvimos que, bueno, pues que preparar la cámara, traerla, era una cámara de mucho peso, tuve que venir con un trailer especial para llevarla a la alquería y preparar todas las instalaciones y formarnos con este equipo técnico maravilloso que nos formó a los fisioterapeutas que eran los encargados de coordinar el uso de la cámara y coordinar todo el uso de la sala de fisioterapia con los otros fisioterapeutas de los otros equipos que venían a competir por los fisioterapeutas de Valencia Basket estaban ya formados con, bueno, pues con este equipo técnico donde estábamos Marco, Pepe Faragat, ahí vemos ese equipamiento y también a Barco y bueno, y estábamos y Manu y bueno, nos formamos todos y la verdad es que aunque era una responsabilidad porque nunca habíamos manejado con habitualidad este tipo de maquinaria, la formación fue espectacular y ellos estaban siempre cerca para, si surgiera una duda, pues solventarla. Y así es como, bueno, fuimos haciendo las pruebas, yo como siempre soy curioso y quiero probar las cosas, fui los primeros en meterme, me invitaron y la verdad es que fue súper relajante y no sé, y bueno, y la sensación era estupenda y bueno, y ya, bueno, varios de nuestros jugadores del equipo lo pudieron usar y bueno, nos compartieron que se encontraban mejor, porque de hecho lo que decía Cristina dormían mucho mejor y la verdad es que de diario los mismos jugadores nos fueron pidiendo poder usarla cada dos, tres días. Aquí tenemos a Endur, un jugador nuestro que lo utilizó el año pasado y también a Lula Berí que este año sigue con nosotros y como nuestros compañeros de terapia pues eran los que manejaban la cámara y ante cualquier duda pues que surgiera pues consultábamos con Pepe, Fabregato, con Marco y nos solventaban los problemas. La verdad es que fue un éxito y fue un gustazo conocer esta terapia de primera mano. Me gustaría tener mayor relación continuada con ella y estamos de hecho viendo si podemos conseguir colaboración y bueno, y Pepe siempre era el que marcaba las pautas médicas de la atmósfera, de la presión que tenía que llevar y bueno, y de tiempo de duración que debía tener la sesión y así fue como bueno, pues utilizamos la cámara. Aquí tenemos un vídeo que a ver si lo puedo poner. ¡Gracias! 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 acabó la presentación y muchas gracias a todos los asistentes y oyentes por estar aquí y cualquier duda pues luego lo testamos Muchas gracias a ti Pablo por haber por haber huerto y contarnos tus experiencias No sé cómo parar esto Vale, disculpad No sabía cómo hacer Muchas gracias Pablo Muchas gracias Bueno, pues Sí, ahora en cuanto todas las dudas las estoy recogiendo de manera que al final haremos ya un turno de dudas e intentaremos resolver todo lo que lo que haya salido durante la sesión Vale Vale, pues bueno pues vamos a dar paso, he visto que ya está Marcelo, ya también se ha incorporado por lo tanto pues vamos a darle paso a Marcelo Buenas tardes Buenas tardes Me escucháis Y la audiencia es tuya y muchas gracias Vale, ¿me escucháis? Sí, perfectamente ¿Me escuchas? Ah, vale, vale Ok Tendrá aquí a poner Vale Antes de más Agradecer La invitación Para mí es un gusto Compartillar Un poco de Mi experiencia Curta Con cámara Que hace un año ¿Me escucháis? Sí, te oímos ¿Me escucháis? Sí, te oímos Sí Ah, vale, vale Ok Para mí es un gusto Porque hace un año Incorporamos en la clínica La fisioclínica En el Porto La cámara hiperbárica Entonces Es algo nuevo Ainda Pero los resultados Han sido muy buenos Hasta ahora Y todo se debe A una equipa A Paulo Que es mi socio Que es el médico Responsable de la cámara Catarina Que es la nuestra Responsable Fisio Por la cámara Y yo solo apunte Entre los dos Lo hace Los tratamientos E incorporo Juntamente con ellos Con la sesión de cámara Entonces Para hablar Esto es un poco de mí Que seguro Que ha sido presentado ya Y Aquí dejo Dejo esto Que es la fisioterapia Y medicina hiperbárica Yo Tive conocimiento De Toda la temática De Cámara hiperbárica Principalmente Con dos jugadores Que ha tenido Aquí en Portugal Que Se ha dirigido Directamente a España Para se tratar Y ahí No año de 2018 Y Ahí Me Me Apercebí Que sería un plus Para mi tratamiento Sendo yo Muy clínico Muy 70% de mis Pacientes Son atletas De alto rendimiento Me sería un plus Para los tratamientos Como soy Mucho De la parte De deporte De fisioterapia Invasiva De ecografía Incorporar la cámara Podría ser un plus Entonces Surgió la oportunidad A través de De Prim Y de Marco Incorporarmos La cámara Uno Delgare Ahí Monolgare En la clínica Y Para mi Ha sido Un Un Gran plus En los Resultados De los Tratamientos Y claro No podemos Afirmar Y tener Resultados Concretos Pero Aquilo que Tenemos Tenido Ha sido Muy Bueno Y hoy Trago aquí Tres casos Clínicos Un Directamente De fisioterapia Y dos No tanto Ligados A fisioterapia Pero Con resultados Muy buenos Entonces En Fisoclinic Que es una Clínica En Porto Trabajamos Esencialmente Yo Con Abel Que es Lo Fisio Y Catarina La parte De fisioterapia Aliando A Medicina Hiperbárica Y A Medicina Deportiva Con Doctor Paulo Que es Mi Socio Toda La parte De fisioterapia Que hacemos La Ocografía La Termografía La Tecnología Y La Parte De fisioterapia Invasiva Como Ya Dicho Tanto También Ligada A Deporte Usamos La Parte De Performance La En La Fisoclinic Lo Grupo Aquí Tiene Los Círculos Más Pequenos Y Mayores Las Lesiones Que Más Tratamos Son Musculos Esqueléticos Porque Debido A Mi Que Soy Un Fisio De Musculos Esqueléticos Los Pacientes Que Tenemos De Grande Masa Son Musculos Grupo 3 La Performance Aos Díaz De Hoy Tenemos Atletas Que Lo Usan Puramente No Para Tratar Lesiones Pero Para Rendimiento Y Tenemos También Por Conhecimiento De Los Pacientes O De Amigos O Familiars De Esos Pacientes Tenemos Otras Patologías Dentro De Las Lesiones Musco Esquelétricas Las Que Más Tratamos Con La Cámara Las Roturas Musculares Los Esquiches De Rodilla Que Pueden Ser Edemas Cutáneos O Edemas Óseos Traumas Y Processos De Regeneração De Fraturas En La Performance Estamos Hoy Díaz Colaborando Con Federação Portuguesa De Natación Principalmente Y De Atletismo Y Tenemos Aplicado La Cámara En Recuperação Entre Entrenamientos Los Atletas Se Dirigen A Consultas A La Clínica Para Sede Hiperbárica Entre Entrenamientos Ou Entre Partidos O Entre Competiciones O Pre O Post Partido Competición Y Muitos Lo Conhecen Lo Poder A La Cámara Y Principalmente Maratones Y Triatlón Y Los Resultados De Ser Muy Bueno Pero En Deporte Que Tiene Alta Duración De Rendimientos Otras Patologías Que Como Dicho Tenemos Alguns Casos De Lesões De Piel Heridas Problemas Respiratorios Y Un Otro Caso De Piel Diabético Que Ya Tenimos Tenido Ahí Con Muy Buenos Resultados Pero Hace Poco Tiempo Un Ano Que Tenemos Y Tudo Lleva So Tiempo Pero En Lesões Musculos Coléticas Ha Sido Un Plus Entonces En Physio Clínica Desenamos Un Modelo Que Incorpora La Avaliação De Fisioterapia Y Avaliação Médica Na Avaliação Fisioterapia Incorporamos Los Tratamentos Fisioterapia Y Ahí Si Incorporamos A Tudo Lo Que Hacemos Antes Incorporamos O Tratamento Con Cámara Entonces Tenemos Un Modelo Tratamento Fisio Médico Más Cámara Y Por Final Sendo Como Atletas Return To Play Que Retorna A Competición Este Es Un Jogador Trago Un Caso Clínico De Un Jogador Que Ha Tenido Recentemente Muy Reciente Alta Y Tal Y Cuando Marco Me Invitó Me Pareceu Un Caso Muy Bueno Y A Mí Me A Tener Más Casos Iguales Que Podríamos Ahí Tener Más Resultados Clínicos Para Demostrar Lo Profesional De Fútbol Que Ha Hecho Una Rotura De Semitendinoso Y Pasado Dos Semanas De Gastrocnemio También Interno Y Aquí Lo Dejo Que Es Ha Tenido Una Recuperación Record De 15 Días Cuando Lo Digo Recuperación No Ha Sido No Estamos Diciendo Que Lo Tecido Va Estar Igual Antes De La Lesión No Pero Ha Tenido Una Recuperación De 15 Días Lo Tratamiento Que Nosotros Ha Hecho No Hacemos Sola Cámara No Analiz Ecográfica De Todos Los Tecidos Extracción De Sangramiento Juntamente Con Mis Socios Mi Compañero Médico Aplicación De Fisioterapia Masiva Y Aquí Si Sesiones De Cámara Y Posteriormente De Force Return To Play Preparación Para Su Actividad Entonces A Los Días 20 De Septiembre En 15 Días La Parte De Histo Tibial Lo Podremos Ver Cómo Hacemos Aplicar Nosotros Aplicamos Un Protocolo De Cámara A Cada Dos Días Siempre Antes De Las Sesiones De Fisioterapia Para Potencializar Los Resultados Nosotros Tenemos Esta Idea No Sabemos Si Es La Correcta Pero Estamos Haciendo Cámara Pre Tratamiento De Fisioterapia Para Promover Los Resultados Principalmente De Fisioterapia Invasiva Esta Atleta Estos Resultados Tiene Realizado Seis Sesiones De Cámara Y La Primera Sesión Lo Ha Hecho Luego Dos Días Después De La Lesión Este Mesmo Atleta Ha Hecho Una Rotura De Grastrocnemio Con Sangramiento También Lo Protocolo Ha Sido Lo Mismo A Cada Dos Días Aplicamos Antes De La Sesión Pero Aquí Ha Hecho De Sesiones De Cámara Porque Es Un Tecido Que Necesitaba Más Más Aporte De Oxigenio Ha Hecho Mucho Sangramiento Y Tal Y Nosotros Ha Hecho De Sesiones Y Los Resultados Que Podéis Ver En La Imagen Con Un Un Descaneamiento De 21 Días Creo Ha Sido Muy Bueno Pero Para Es Los Vídeos Que Voy A Tener Que Tiene 16 Días Desde Momento De La Lesión Entonces El Jogador Ha Voltado 15 Días Después De La Lesión A Entrenar Y 18 Días Con Un Club Este Es Un Vídeo Lo Peso Que Quince Días Después De La Lesión Ha Sido Posible Voltar A La Actividad Pequenos Vídeos Pequenos Vídeos Que Nos Permiten Para Mí La Cámara No So Para La Siquetrización Pero Lo Podemos Poner La Idea Que Es Lo Que Causa En Tecido Permite Una Elasticidad O Reducir La Dolor Y Permite Nos Pensar Más Rápido Lo Retorno Y 18 Días Después En Lo Club Empezaba Toda La Actividad Que Tiene Que Hacer Era Algo Impensable Para Él Porque Lo Club Dicieron Que Tenía Que Parar De La Primera Lesión No Mínimamente Cuatro A Seis Semanas Entonces Mesmo Lo Club Nos Ha Perguntado Lo Que Ha He 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 Porque La Primera Fase Lo No Sabía Y Los Resultados Son Muy buenos Estos Dos casos Clínicos De Catarina Que Ha Tenido Muy Buen Resultados Una Mujer De 45 Años Atleta De Ultra Trail Durante Su Deporte Ha He 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 Tenido Cuidados Médicos Y Se Han Expuesto A Cinco Sesiones De Cámara Una Atmosfera Deporta 15 45 Minutos Estas Son Las Imagens Con 12 Días 12 D8 Y 24 D8 Y Tenía Esta Diferencia Para Nos Ha sido Muy Bueno En La Fase Inicial Tenía Un Treno Y Después De Treno Empezamos Nosotros Con La Cámara Nosotros So Há He Cámara En Tecnologías Que Para Nosotros No Tenemos Regularmente Pero Nos Aparece Un Resultado Muy Bueno Y Lo Último Caso Ha Sido Un Caso Que Ha Tenido También Muy Buenos Resultados Una Mujer De 42 Años Que Lo Ha Hecho Una Intervención Estética Y Con Botox Y Ha Tenido Una Reacción Alérgica A Lo Producto Y La Médica Que La Pinchada Con Botox Amiga De Mi Socio Nos Reencambió La Paciente Para Testar La Cámara Porque Como La Paciente Ha Tenido Una Reacción Alérgica Y Todos Los Tecidos Subcutáneos De La Fase Estaban Con Edema Que Es La Parte De Arriba De La Cara Y Con Cuatro Sesiones A Una Tumus Hora 45 Minutos No Hacía Nada Más Solo Cámara Cuatro Sesiones Y Los Resultados Que Tenemos Son En Cuatro Semanas Solo Una Sesión A La Semana Y Los Resultados Han Sido Muy Muy Buenas La Primera Para Última Lo Creo Que Hay Una Foto Después De La Que Mejor Pero Los Resultados Han Sido Muy Buenas Muy Buenas Agradecer La Partida Que Pondido Tener Aquí Porque Es Algo Muy Buenas Y Para Mi Es Un Prazer Y Muchas Gracias Obrigado Marcelo Foi Nada E Agradecer Esforço Para Falar Con Nos Com Espanhol Porque Temos Conseguido Perceber Tudo E Temos Conseguido Acompanhar Toda A Apresentação Portanto Muito Obrigado Hablo Espanhol Estou Em Brasil Eu Hablo Espanhol Estou Em Brasil Bueno Pues Muchas Gracias Y Bueno Vamos A Vamos A Abrir Ahora El Turno De Preguntas Ya Tenemos Varias Preguntas Que Nos Han Llegado Con Lo Cuál Yo Voy A Actuar Un Poco Demor Ador Y Voy A Voy A Hablar De Nombre De Los Asistentes Y Voy A Exponer Las Preguntas De Manera Que Pues Hay Preguntas Un Poco Más Generales Que Quizá Cualquiera Puede Responder Y Algunas Más Específicas Que Quizá Van Dirigidas Hacia Preguntas T� Hacun Te Preguntas Preguntas to g C efectos secundarios de la aplicación de la oxigenoterapia hiperbárica. Quizá, Pepe, puedes hacer como un pequeño resumen de aquellos posibles efectos recopilando toda la información que sabemos. Sí, en teoría esto es un tratamiento, como ya he insistido y perdonadme, pero es que esto no podemos perderlo de vista, que es un tratamiento médico y como cualquier medicina pues puede tener algún efecto adverso o algún efecto secundario, que son poco frecuentes pero que hay que valorar. El oxígeno es un irritante del sistema nervioso y es un irritante pulmonar, por eso hay que darlo a unas dosis y durante un tiempo estipulado. Como cualquier fármaco, si nos pasamos de la indicación de la ficha técnica, pues puede dar problemas. El efecto más frecuente o el problema más frecuente suele ser dolor de oídos por el aumento de presión. Entonces es importante, antes de someterse a un tratamiento de cámara hiperbárica, pues estar seguros de que no hay ninguna patología de oído o sinusitis o algún problema que pueda provocar dolor de oído durante las sesiones. Es importante descartar eso y además compensar, o sea, descomprimir, hacer maniobras de valsalva periódicamente durante la fase de compresión. Y otro efecto que no es muy habitual, pero puede pasar, es que el aumento de oxígeno a presión alta puede provocar también miopía transitoria por deformidad del cristalino. Entonces son problemas poco frecuentes, pero que hay que tener en cuenta. Y después valorar la situación inicial del paciente para ver que no hay ninguna contraindicación, como pueda ser un embarazo, un neumotora sin tratar o alguna otra patología de base que haga poco recomendable el tratamiento en cámara. Por eso es importante pasar a una evaluación previa. Pero vamos, básicamente, hablándoos así de memoria, lo más frecuente es eso. Muy bien, muchas gracias Pepe. Hay una pregunta un poquito también más específica que de hecho ya anteriormente creo que ya incluso hemos respondido en algún webinar anteriormente. Pero bueno, es una de las asistentes que es una deportista amateur y que desde hace ya un tiempo que sufre neuralgias unilaterales bastante agresivas, dice que cada día y durante horas, y que ha tenido que dejar de hacer ejercicio físico y que en realidad no hay ningún médico que le haya sabido decir nada. Y entonces la pregunta que hace específicamente es que si han trabajado o si habéis trabajado con la oxigenoterapia hiperbárica en pacientes precisamente que tienen este tipo de patologías de origen vascular para darles una calidad de vida mejor y permitirles que puedan volver a la actividad física, por ejemplo, como es este caso, sin que tenga que aparecer el dolor. Bueno, como he dicho en la presentación, aunque ha sido un poco accidentada en el pase de las imágenes, esto aquí concurre en dos situaciones. Una, la patología vascular. Por eso en alguna de mis últimas diapositivas hablábamos de cefaleas o de patología vascular que podía producir este dolor de cabeza y alguna otra alteración similar. Y también tiene un efecto positivo muy llamativo en problemas de sistema nervioso, tanto central como periférico, pero a mí me llama la atención el periférico. Entonces el problema de neuralgias, bien sea pues eso, alguna cefalea o algún dolor facial de origen neural, neuralgia del trigémino o alguna otra patología del sistema nervioso periférico, va muy bien. Entonces, claro, habría que ver a esta persona, explorarla, hacer una buena historia y ver si su origen es más neuropático o vascular, pero en cualquiera de los dos casos sí que podría haber indicación de tratamiento con cámara para mejorar la sintomatología. El objetivo es mejorar la situación clínica. Si con esa mejoría puede llegar a hacer deporte, pues mejor que mejor, pero lógicamente el objetivo del tratamiento médico, el fin no es hacer una actividad concreta, sino mejorar las condiciones de base para después ir normalizando la vida. Pero en respuesta así genérica, sin haberla visto, a priori sí que podría ser un caso candidato a cámara hiperbárica. Muy bien, muchas gracias Pepe. Tenemos también una otra pregunta que era si la oxigenoterapia hiperbárica tiene efectos crónicos que puedan seguir o efectos a largo plazo. Bueno, efectos a largo plazo sí, es decir, si lo que alguno de los compañeros lo han enseñado, si tienes una lesión y se cura, pues ya está, ya está el efecto a largo plazo. O sea, si tienes una parálisis facial, una parálisis afrigore y te metes en la cámara cinco sesiones y se recupera, pues ya se ha curado. Entonces, eso es un efecto a largo plazo. Después hay otras patologías en las que a lo mejor hay que hacer tratamientos repetidos de vez en cuando. Por ejemplo, en la espasticidad. En la espasticidad tiene un efecto sumatorio, es decir, en las primeras sesiones el efecto es un efecto más bajo y tiene una duración más corta. Conforme vas dando sesiones, tiene más efecto y dura más hasta que llega a un punto donde el efecto es continuo. Cuando llega a ese punto de equilibrio se para el tratamiento. Al cabo de unos meses el paciente puede volver a empeorar y cuando empieza a empeorar se puede dar una tanda corta de recuerdo para volver a la situación previa. Entonces, cada patología tiene un ritmo de tratamiento. Hay patologías que por la propia naturaleza necesitan repetición periódicamente y hay otras que se solucionan el problema y se acabó. Por ejemplo, problemas en patologías que tienen un fondo inflamatorio, vea sea artritis o fibromialgia. O sea, enfermedades, hablando claro, que no se curan. Pero que lo que hacemos con la medicina hiperbárica es mejorar la calidad de vida. Aportas un bienestar que dura un tiempo y cuando vuelve a empezar a tener sintomatología antes de estar mal se puede dar una dosis de recuerdo y con eso mantener un umbral aceptable de calidad de vida. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Tenemos también una pregunta para Cristina. Es que estoy haciendo una pequeña introducción diciendo que el oxígeno es un factor importante del microambiente para la síntesis de colágeno y específicamente pregunta si tendría un efecto sobre los colágenos 2 y de tipo menor en el cartílago y al hino, puesto que la degradación en la osteoartritis es un reto y la investigación ha puesto la investigación o el punto de mira en este tipo de colágenos. A pesar de que no nos oye, ella y nosotros, pero estamos en contacto y vamos a ver si Cristina nos puede responder a la pregunta que han hecho un poquito más específicamente para ella. Hola, pues espero que ahora me escuchéis bien. Lo estoy intentando desde el móvil porque el ordenador a veces juega malas pasadas. Bueno, yo desconozco el detalle de cómo actúa exactamente con los distintos tipos de colágeno una oxigenoterapia hiperbárica, pero lo que es evidente es que del mismo modo que ayuda a la regeneración tisular después de una rotura muscular o de una fractura ósea o de una lesión tendinosa, entiendo que esa regeneración favorecida por la presencia de oxígeno en altas dosis también influye a nivel de colágeno. Yo no domino ese tema, no soy especialista en ello como para poderlo justificar aquí y ahora, pero sí que conozco que hay bastantes trabajos de investigación y como siempre tenemos que aprender de trabajar de forma traslacional. La investigación básica acaba llegando a la cama del paciente, ¿verdad? Y en algunos de esos trabajos sí que se está mencionando muchísimo el beneficio a nivel de síntesis de colágeno, tanto que también se relaciona, parece ser, con temas de cirugía estética, etcétera, precisamente por favorecer los distintos tipos de colágeno. Pero no puedo darles más detalles porque la verdad que en ese tema no soy especialista. No sé, Pepe, seguro que sabes algo más al respecto. Yo desconozco exactamente si tiene una influencia diferente en los distintos tipos de colágeno. Quiero pensar que debe ser por el estilo. Mira, yo sinceramente no lo sé y para los que no me conocéis, como a mí no me gusta divagar ni vender humo. Lo que sé, pues lo digo hasta donde mis conocimientos llegan y lo que no sé, pues no quiero marear a nadie. Esta pregunta tan específica, no sé contestarla. Entonces, nos la tendremos que estudiar todos, pero no quiero generar confusión en la persona que lo ha preguntado porque a ese punto de detalle no tengo conocimiento. Estamos de acuerdo. Vale, pues muchas gracias a los dos. Por lo menos algo de dudas sí que hemos sacado y que hemos podido tirar desde aquí. Yo quería hacerle una pregunta a Marcelo porque me ha parecido un poco una curiosidad antes de entrar en otras preguntas. He leído que dentro de lo que aplicaban he encontrado también que aplican la termografía. Marcelo, ¿podrías decirme en qué sentido estáis aplicando la termografía? Sí. Nosotros, ¿me escutas? Sí, sí, perfectamente. Sí. Nosotros estamos haciendo la termografía con la cámara en los tratamientos para los atletas, no tratamientos. Lo que analizamos es la temperatura antes de la cámara, hacemos la cámara y recorremos la temperatura después de la cámara. Entonces, lo que estamos analizando es antes y después de la cámara si hay cambios de temperatura de los atletas. Atletas que vienen solo entre entrenamiento o entre competiciones. No tienen lesiones en el momento, ¿entendéis? Perfecto, vale. Muchas gracias. Se ha aparecido precisamente en la presentación y ha levantado también mi curiosidad y quería preguntar. Sí, vale. Tenemos también alguien de los asistentes que además es fisioterapeuta y que tiene el título aquí homologado en España y que además está certificado en Medicina Hiperbárica por la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica y que ya ha trabajado en multiplazas y ha trabajado en el Hospital Federico Falcón de Argentina y demás. Trae un tema muy importante, de hecho los dos últimos temas que vamos a tratar creo que son importantes, que queden bien claros y que abran bien este debate para acabar este debate que estamos teniendo. Y es que abran de, y presenta y dice que a pesar de que el Comité Europeo ha establecido estas condiciones de las dos ATA en 60 minutos con oxígeno medicinal, dice que están floreciendo también un tipo de cámaras flexibles que no cumplen con este tipo de normativas y que están autodenominantes en medicinas y cámaras hiperbáricas. Entonces, me parece muy bien porque ya hemos comentado y tú estabas comentando, ¿verdad, Pepe? sobre este tipo de tema, de este tipo de otro tipo de cámaras o cosas que en realidad no sirven para hacer este tipo de tratamiento. Yo en esto me vuelvo a remitir a lo que haya escrito. Es decir, ya lo dije al principio de la charla, la Conferencia Europea pone unos criterios que os he enseñado que están publicados. La Sociedad Española de Medicina Hiperbárica, en su página web, podéis consultar una nota oficial que sacó al respecto de este tipo de cámaras, que no lo digo yo, es la Asociación Española de Medicina Hiperbárica. La Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica sacó una nota oficial diciendo, dando su opinión sobre este tipo de terapias y yo invito a los oyentes a que consulten cualquier bibliografía de prestigio como la que os he enseñado, libros que os he enseñado la portada, la guía de medicina hiperbárica del Instituto Caronisca y que vea a qué presiones están los protocolos. Entonces, la medicina hiperbárica, los protocolos y todo eso, trabajan a presiones altas. Porque, como os he dicho, esto es un tema físico, la ley de Henry. A más presión y más concentración de oxígeno, más oxígeno disuelto en sangre. O sea, esto es un parámetro no negociable. O sea, no es una cuestión de tiempo, ni de marca, ni de tal, sino es ley física. Tú tienes oxígeno y a una presión de una atmósfera disuelves una cantidad, de 1,4 disuelves otra y de 2,5 disuelves otra. Y eso no hay forma de cambiarlo porque es física básica. Entonces, yo me, como hombre de ciencia, yo me ciño a lo que ponen los libros y a lo que dicen los expertos. Y los protocolos son los que son. Y, de hecho, el punto de máximo intercambio de oxígeno sin... Sin el intercambio de oxígeno, sin que haya vasoconstricción, creo que, hablo de memoria, pero creo que es 2,38. Por eso la mayor parte de los protocolos están de uso en torno a 2,4 o 2,5. Dice Leonardo, que es este compañero que está preguntando, y lo veo en el chat, que se amparan en que la UHMC dice que 1,4. Pero, efectivamente, se amparan. Por eso yo no he usado ninguna terminología que sea, como digo yo, menospreciante ni discriminatoria. Oye, cada uno que diga lo que quiera. Yo tengo mi opinión. Los libros dicen lo que dicen. Las sociedades científicas dicen lo que dicen. Y la física dice lo que dice. Entonces, que la UHMC dice que considera hiperbárica a partir de 1,4, vale. Bien, pues es un criterio. Que los protocolos que hay en sitios de prestigio y para patología seria, o sea, estamos hablando que una reacción alérgica en la cara como la que presentaba Marcelo tiene una importancia más o menos relativa, pero para tratar un paciente oncológico, para tratar una osteomunitina refractaria, para tratar un edema óseo, para tratar una secuela de radioterapia, que son cosas serias con las que no se puede jugar, pues tienes que recurrir al armamento terapéutico que corresponde. Pero lo mismo que si usas un antibiótico, tienes que usar la dosis de antibiótico acorde al problema. Yo no voy a entrar en disputas que puedan parecer teóricas mercantilistas o como sea. Me da igual, no sé cómo describirlo. Yo me remito a los libros y a los resultados cuando tratas equipos de alta presión, que son equipos con cierre hermético y con oxígeno medicinal y con una serie de requisitos. Entonces, ahí lo dejo porque yo creo que, como decía Leonardo, él se ha contestado él solo porque él se ha preguntado y ha argumentado. Yo creo que está más claro. ¿Que se puede decir que el que usa estas cámaras está haciendo algo mal? Pues allá cada uno. Pero yo, profesionalmente, a mis pacientes les trato, salvo que tengan alguna contraindicación, con protocolos que están escritos y que trabajan con dos atmósferas o por encima, que es lo que pone la bibliografía que yo manejo. Sí, nosotros nos mantenemos y siempre nos mantenemos a la evidencia científica, que es la que realmente impone. De hecho, ya hablando de protocolos, hay varios de los asistentes que han lanzado preguntas con respecto a nombres de sesiones, desfrecuencia, duración. En general, hablando de tablas de tratamiento, pues para tratar diferentes patologías de dolor articular y fibrilar, recuperación de fracturas, roturas y demás y lesiones crónicas. Yo creo que sí, en esto sí tienes algo que decir, ¿verdad, Pepe? En este sentido, la gente que pide tablas y tratamientos. Sí, pues que me alegra que hagan esa pregunta, que no tiene respuesta, para que vean que esto, y vuelvo a insistir hasta la saciedad, que es un tratamiento médico que hay que aplicar a cada paciente. O sea, esto no es un tratamiento estándar donde pueda haber un listado. Si tienes tal cosa, tres sesiones a tal presión, como el que saca tabaco de una máquina de tabaco. Esto, y además, algunos de mis compañeros ponentes han presentado casos donde tú tienes que adaptar el número de sesiones al ritmo de recuperación de la lesión, la presión a la tolerancia que tenga el paciente. O sea, hay muchas variables, lo mismo que cualquier tratamiento médico. Es decir, tú puedes tener, si es como si me preguntaran, dime cuál es el tratamiento para la hipertensión. Pues no lo sé, hay muchas medicinas. Pues a lo mejor es una pastilla o hay que combinar dos, depende de otras patologías de base. Te ponen un tratamiento y te revisan al cabo de un mes y según ha ido te lo ajustan. Y esto, pues, es verdad que hay protocolos escritos para determinadas, o unos parámetros básicos para determinadas patologías, pero después hay que ir adaptándolo a la necesidad de cada paciente. A la necesidad de la lesión y de las condiciones previas que pueden condicionar el tratamiento. Entonces, por eso digo que esto requiere una visita médica, no una, sino una visita médica y un control del tratamiento y unas revisiones para ir adecuándolo. Es verdad que el médico no hace falta que esté de presencia física mientras se da la sesión. Lo mismo que cuando, pues eso, pides una resonancia, lo mandas a hacer una analítica, lo hace otro. Pero sí que tiene que tener un, tiene que haber un control porque hay veces que hay que alargar el tratamiento porque la recuperación es más lenta y otras, como algún caso que ha presentado, por ejemplo, Marcelo, que va tan bien que lo cortas porque ya se ha curado. Entonces, no hay tablas rígidas y hay que adaptarlo a la necesidad del paciente como cualquier otro tratamiento médico. Muy bien, gracias Pepe. Era importante acabar también de esta manera. Y bueno, no hay más preguntas por parte de la audiencia. Así que, pues bueno, vamos a despedir este webinar agradeciendo primero a Cristina, por supuesto a Pablo y a Marcelo por haber asistido. Es una pena que Marco al final no se haya podido juntar a nosotros y haya podido darnos un poquito de perspectiva en el hecho de la fundación y de los proyectos que lleva a cabo. Y por supuesto a ti Pepe por haber acudido como siempre esta tarde como director de la cátedra y estar aquí con nosotros en estos momentos a pesar de las horas y seguro que estarás cansado y que lleváis unos días duros con todo lo que tenéis y con todo lo que estáis llevando ahora mismo adelante. Y por supuesto agradecer a todos los asistentes, toda la gente que desde casa ha acudido y se ha conectado a esta hora para este webinar. Por supuesto a la UCAM que nos ha permitido y nos ofrece la plataforma y como siempre su ayuda y su apoyo. A Josva que está ahí detrás siempre en el apoyo técnico y Pepe pues como siempre me gusta darte la palabra al final para que puedas despedir este webinar y que lo hagas pues bueno desde este punto de vista que tienes así amplio de todo lo que pasa y todo lo que hay. Pues muchas gracias Fernando. Nada, yo solo agradecer a todos de verdad el interés que esto es una cosa seria, que es una cosa documentada que agradezco el interés y que espero que la sesión de hoy haya servido para, por lo menos que sirva de introducción y de, pues no sé, la gente que tuviera curiosidad por saber qué era esto, en qué lo usamos y qué resultados tenemos, que esto no es dogma de fe que no tomen nada como verdades absolutas que esto simplemente intentamos que sea una guía y un acercamiento a los profesionales que les pueda interesar y que si tienen alguna duda, tienen más información o cualquier cosa, que se pongan en contacto con la universidad, con la cátedra e intentaremos ayudarle en la medida de nuestras posibilidades. Y nada, que muchas gracias a todos y que espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias por todo Fernando. Gracias a todos. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.